A continuación, la participación en representación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la viceministra de Políticas y Evaluación, María Tarazona Albino. Muchísimas gracias. Señor Presidente de la República, Magíster José Pedro Castillo Terrones, señor primer ministro, doctor Aníbal Torres, señores ministros de Estado y viceministros, quienes hoy nos acompañan, señoritas congresistas, señores alcaldes, dirigentes sindicales, populares y gremiales de las diferentes bases, quienes hoy nos honran con su presencia en este recinto. Con la venia, señor presidente, antes de pasar a mi participación, quisiera hacer tres presentes en la memoria del señor congresista Fernando Herrera, quien fue congresista de esta heroica región de Tacna. Congresista Fernando Herrera. Presente. Congresista Fernando Herrera. Presente. Congresista Fernando Herrera. Presente. Muchísimas gracias, honor y gloria al compañero, que en paz descanse. Muchas gracias, viceministra. A continuación, en representación del ministro de... Continuamos, disculpe. En esta oportunidad, vengo trayéndoles el saludo de la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la doctora Dina Boluarte Segarra, asimismo también un abrazo fraterno de todo el equipo quienes laboramos en el ministerio. Desde el MIDIS reconocemos y valoramos este evento que se viene realizando con gran responsabilidad quienes las diferentes autoridades han mencionado sus demandas en el marco del respeto, para que esta sea escuchada, agendada y prontamente atendida en los sectores en el cual corresponde. Nosotros, desde el MIDIS, estamos convencidos que las acciones conjuntas y en unidad nos ayudará a llegar a atender a la población en su bienestar y dignidad para todos y todas las peruanas. Y en ese sentido, en esta heroica región de Tacna, el día de hoy nos hacemos presentes para mencionar que el MIDIS, siendo un ministerio bastante sensible, que viene acompañando al ser humano desde la gestación hasta su etapa adultez, con los diferentes programas sociales e intervenciones que tenemos. A más de 51 mil beneficiarios en los programas sociales y asimismo también estamos previstos a atender a más de 59 mil usuarios en esta gestión. Se ha fortalecido la atención primera a la infancia a través del programa CUNAMAS, que viene atendiendo a dos mil usuarios del servicio de cuidado diurno al programa Juntos, a más de mil hogares, quienes reciben una subvención de 200 soles bimensuales por cumplir con sus tareas y acuerdos de corresponsabilidad que corresponde a cada familia. Más de 900 usuarios en los programas sociales, Juntos, Pension 65 y Contigo, han recibido una subvención extraordinaria. Esta aprobada mediante un decreto de urgencia 007-2022, cuyo pago se está realizándose desde el mes de mayo, con la finalidad de contrarrestar el alza de costo de vida que viene flagelando a lo largo y ancho del territorio peruano, esta crisis que venimos atravesando, y en especial a las familias pobres y pobres extremos. Para asegurar esta alimentación alimentaria, el programa Cali Warma brinda atención a más de 4 mil estudiantes en 484 instituciones educativas. Asimismo también, en el marco de la Estrategia de Articulación Territorial Primero a la Infancia, en su sexta edición del 2022, sello municipal, incluir para crecer, se logró la inscripción exitosa de 16 municipalidades, que estoy seguro que serán ganadores de esa premiación, porque vienen atendiendo con bastante ímpetu a nuestra infancia, a nuestras madres gestantes en cumplimiento de los paquetes que corresponden. Que más allá quizás de estar preocupándonos en fierros y cementos, que no deja de ser prioridad, están preocupados en atender primero a la infancia, que es el presente y el futuro de nuestra patria. Quiero saludar y felicitar también a esos alcaldes, a las 16 municipalidades que han sido ganadoras en la quinta edición, quienes ya pasamos con su premiación, y a todo el equipo técnico quien ha trabajado arduamente en el marco de la IAR, de la Articulación Territorial Local, en la IAR, en el FED, en el Fondo de Estímulo Temprano, que el gobierno regional venimos también trabajando, que prontamente haremos la visita, incito, para ver y recoger los nudos críticos y los cuellos de botella, que no les deja avanzar en ese marco. Yo culmino con mi mensaje, no sin antes de estrechar, desde aquí extender un saludo muy fraterno y caluroso a todos los padres del país, a todos aquellos que han tenido la dicha de ser papás, y también a aquellas madres que son padre y madre para sus hijos. Que Dios me las bendiga infinitamente, feliz día papá. Muchas gracias, ahora sí termino mi participación.